Vamos a saludar de nueva cuenta, digo de nueva cuenta porque ya estuvo con nosotros anteriormente al ministro de Gobernación de Guatemala, Mauricio López Bonilla, en vivo via Skype desde Ciudad de Guatemala. Ministro, de nueva cuenta, le saludo, gracias por estar aquí otra vez. Muchísimas gracias, Fernando. Como siempre, es un gusto estar con usted y un saludo a todos los que leen su programa. Gracias, muy amable. Ministro, la cosa se ha complicado mucho desde la última vez que hablamos, usted y yo. Bueno, hemos visto las manifestaciones pacíficas de guatemaltecos, miles de ellos exigiendo la renuncia de la vicepresidenta Rosana Valdetti y del presidente Otto Pérez Molina. Y le tengo, antes que otra cosa, una pregunta. Cuando el presidente Otto Pérez Molina dio su mensaje en Televisión Nacional y dijo haber entendido fuerte y claro, claro y contundente el mensaje de la ciudadanía, me queda la duda, ¿lo entendió? No, porque la gente está pidiendo que se haga una investigación a la vicepresidenta Roxana Valdetti, pero de esto no ha pasado nada. Incluso no la hemos visto más. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, por supuesto, cuando el presidente dice he entendido el mensaje, estamos hablando que el gobierno, de igual manera que la población, se encuentra consternado, impactado por una situación que deriva de una investigación, como lo dijimos desde un principio, que no surge por ósmosis, ¿verdad? Es espontánea. Surge de una plática y así fue como lo expresó el comisionado de la CICIL, el doctor Iván Velásquez, que empezó su conferencia diciendo que esta investigación derivaba de una plática sostenida hacía 14 meses con el presidente de la República, en el cual se había expresado la preocupación por el tema de la defraudación aduanera y que derivado de ello se había acordado que la CICIL podía contribuir con una investigación y el presidente en ese momento le solicitó que así fuera. O sea, el producto de una investigación durante todo ese tiempo, se nos ha olvidado del punto de referencia que es un acuerdo entre el presidente y el comisionado para investigar algo en específico. Esto es algo que corre a favor del gobierno porque muestra la voluntad. Y lo digo de esta manera porque de 190 países alrededor del mundo, Guatemala es una comisión que está al interior trabajando con el sistema de situación penal viendo un tema que ha sido tan delicado. Ministro, pero el clamor social es otro. Vaya, me está dando usted el entorno, el contexto de lo que es la investigación, de la postura del gobierno. Pero hay una gran confusión entonces porque si ese es el mensaje que se entiende que usted me está diciendo no tiene nada que ver con lo que se están pidiendo en la calle. Pero voy más allá. Hay muchos puntos en conflicto que hablan de cosas que la gente no entiende y que, se lo digo honestamente, como periodista tampoco lo entiendo. Usted me habla y es muy cierto, ya hubo un diálogo previo con la CICIG. El presidente Otto Pérez Molina estaba al tanto de esta investigación. Sin embargo, el presidente Otto Pérez Molina respalda la gestión de Omar Franco. Omar Franco, que era el jefe de la SAT. Y Omar Franco está detenido. Yo le quiero preguntar si tenía conocimiento de esta investigación y respalda el trabajo de Franco. Y este respaldo será un día antes, un día antes de que se haga pública la investigación de la CICIG me parece completamente contradictorio. Perdóneme usted, ministro Bonilla, porque me imagino que el presidente tenía conocimiento de la posibilidad de que la cabeza, el encargado de la SAT, pues estaba dentro del paquete. O el presidente nunca se enteró. Bueno, vea, aquí hay dos cosas que son importantes establecerlas. Las autoridades de la SAT, la elección es del presidente como en muchas otras comisiones de postulación. Pero esto se forma de una terna que el directorio de la SAT le traslada al presidente. Y regularmente vienen de personas que han estado en la SAT, que tienen un currículum, que tienen referencias. El presidente no puede saber de antemano a la hora de escoger de una terna y cuestionar cada uno o saber de antemano que pudieran tener algún tipo de cuestionamiento. Lo importante de esto, y es para decirlo, es que aquí lo que hubo fue una investigación imparcial, absolutamente libre de cualquier presión, de tal forma que si se hubiera alertado en su momento por parte de CICIL que había un problema con quienes estaban postulando, pues obviamente el presidente hubiera tomado otra decisión. Pero la tomó sobre la base de lo que le estaba recomendando un directorio. Y ese ha sido un problema recurrente. Lo importante para nosotros es que el derivado de esa investigación, como lo repito, el pendiente que llevó a cabo la CICIL, se devela una estructura que no nace con este gobierno, que la referencia histórica que tiene el comisionado es que viene de muchos gobiernos atrás. La pregunta es cuánto tiempo y quiénes antes, por ejemplo, de Juan Carlos Monzón, pudieron haber tenido un conocimiento de eso y pudieron haber coordinado ese tipo de... Claro, puede ser, es cierto lo que me está diciendo, es cierto lo que me está diciendo, puede ser algo que venga de mucho tiempo atrás, pero cuando se empiezan a elegir a figuras de dudosa reputación como Monzón, porque usted sabe muy bien que el secretario particular, Rosana Valdetti, tenía antecedentes que no se pudieron aterrizar, por decirlo así, vinculado a una presunta banda de robo de vehículos. Mi pregunta es, ¿cómo llegar a ser el secretario privado de la vicepresidenta del país cuando hay una duda de origen? Me imagino que ya no por la vicepresidenta, pero por cuidar al presidente Otto Pérez Molina, alguien debía haber levantado la bandera, ¿no le parece? Sí, por supuesto. Lo que ocurre en este caso es que bajo ninguna circunstancia se pudo haber pensado, existían algunas dudas, algunas objeciones por esto, sobre esta situación, se puede pensar ahora el error que se cometió en designar a una persona que no llenaba las calidades o sobre las que había alguna objeción. Esa es una parte del tema. La otra parte es cómo aparece después de una investigación criminal y ese es un mea culpa que tenemos que hacernos porque el presidente no está ni negando... Es que ahí es la... Fíjese usted, ministro, voy a hacer una pausa, pero le voy a decir ahí. ¿Se puede hacer el mea culpa o se levanta la suspicacia de que, bueno, hay una vinculación con presuntos delincuentes que se llegaron hasta el gobierno al grado de ser el exsecretario privado de Rosana Valdetti? Esa es la interpretación que muchos guatemaltecos hacen hoy. Es decir, hay una vinculación con alguien que mea culpa, como dice usted, no se verificó o que se verificó y se dejó guardado en el cajón para los guatemaltecos. Estoy hablando de interpretaciones, suspicacias que se levantan por estas cosas. Otra de las suspicacias es, dentro de las llamadas telefónicas que se tienen en registro, más de 60 mil llamadas, hay dos, no nombres, pero son dos apodos para referirse a dos personas. Y son el presidente y la señora. Esto es lo que se oye en las llamadas. Y, bueno, las identidades aún se desconocen, ¿verdad? Pero el presidente y la señora, vaya, en un afán de transparencia, el pedir un antejuicio a Rosana Valdetti para que sea investigada cuando ella dice yo no tengo nada que ver, me parece que es algo muy razonable para la población. Sobre todo cuando le ha pegado tan duro al presidente Otto Pérez Molina. Mi pregunta es, ¿por qué no se ha hecho esto? Si la transparencia es tal, si la inocencia es tal, ¿por qué no darle eso a los guatemaltecos que lo están pidiendo? Ustedes son empleados de los guatemaltecos, ¿por qué no darle lo que pide el patrón? El pueblo es el patrón. Respóndame después de la pausa, ministro, si le parece. Ese es mi planteamiento y el de miles de guatemaltecos. La respuesta es muy importante. Estoy con el ministro de Gobernación de Guatemala, Mauricio López Bonilla. Sus comentarios, por favor, los pueden hacer.